No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que hemos participado esta tarde. Gracias, como no, a mi co-moderadora, Ana Marín, muchas gracias por acompañarme esta tarde y moderar este debate y estas preguntas tan importantes de los estudios que se han presentado en el Congreso. Gracias, Ana. Muchas gracias a ti. Gracias al resto de expertos que nos han acompañado esta tarde en la sede de la Sociedad Española de Hematología y Hematerapia. Gracias, Eva González Barca. Gracias, Víctor Noriega. Gracias, Izas Kunceberio. Gracias, Juan Masancho. Quiero también agradecer a los tres hematólogos que enviamos como reporteros a San Diego, a la sede de la Sociedad Americana de Hematología, a Eukene Gainza, del Hospital Galdacao de Vizcaya, a Adrián Mosquera, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y a Eva Giné, del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias por estar allí y rescatarnos toda esta información. A tiempo real, en directo. Por supuesto, agradecer todo el trabajo y la organización de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y, como no, a Lili por su patrocinio. Ya sin más, nos despedimos desde aquí, desde la sede de la Sociedad y os emplazamos a una nueva edición de los debates en claves del Infoma de Células del Manto cuando celebremos los próximos congresos internacionales. Saludo a todos. Gracias por ver el video.